Presentando en cabina, desde Úbeda, Jaén, DJ Tello Quiero bailar contigo, que sientas lo que siento yo Con ti, ven de mañana volar contigo, llegar al fin del mundo junto a ti Y no quiero parar de bailar, y no quiero dejar de soñar Sentir la brisa, rozar mi cuerpo y no parar, y no parar jamás, y no parar de bailar Esta noche tú y yo, vamos a bailar los dos Sube la temperatura, y se vuelve una locura Y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Ya sabes, cabina, Isaac León Yo no quiero bailar contigo, que sientas lo que siento yo Con ti, ven de mañana volar contigo, llegar al fin del mundo junto a ti Ya te ves el suelo, y no puedes parar, el ritmo te atrapó y ya no puedes escapar Quiero, 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 quiero estar, vamos a bailar Sube algo y me envidia y que la fiesta va a empezar Oh, 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 que la fiesta va a petear Oh, 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 que la fiesta va a petear Oh, 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 oh Yo no quiero bailar contigo, que sientas lo que siento yo Yo con ti me llevo a volar contigo, llegar al fin del mundo Con tu a ti solo quiero bailar contigo, que sientas lo que siento yo Yo con ti me llevo a volar contigo, llegar al fin del mundo Con tu a ti y no quiero parar de bailar Y no quiero dejar de soñar Sentir la brisa, gozar mi cuerpo y no parar Y no parar jamás Y no parar de bailar